¡Ya! ¡Ataque! 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 ¡Eso, papá! ¡Mueve la manga! ¡Como si estuvieras escuchando! ¡Ya no te muevas, Dani! ¡Hunter! ¡Alt! ¡Alt! ¡Eso, papá! ¡Hunter! 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 ¡Eso, papá! ¡Escóndela así, güey! ¡Hunter! ¡Ya, cabrón! ¡Ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven las pecas, rocas! ¡Ah! 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 ¡No las asaltaste! ¡Ah! 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 ¡Aguas atrás, Dani! ¡Ah! 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 ¡Apá! ¡Apá! ¡Eso, papá! ¡Apá! ¡Apá! ¡Gracias!